Rallando el sol Rallando el sol te anunciaré mi despedida ¿Quién sabe adónde iré sin comprender por qué? Tal vez tu corazón conozca mi dolor Deja que imprima el penúltimo beso en ti Yo no sé, yo no sé por qué me marcharé Solo sé que por tu amor volveré junto a ti a besarte otra vez Quiéreme, quiéreme como te quiero a ti Bésame como te beso y espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia llorarás Te vas conmigo, conmigo vivirás Conmigo cantarás Contigo viviré Contigo cantaré Rallando el sol marcharemos los dos Conmigo 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 Conmigo